En Lurin, en Lurin, en Lurin, una vez. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás a las cinco? ¿Qué estás? ¡Hable! 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 ¡Haló! ¿Cómo vamos? Hola, tienen... Hola, hola. Tienen que comentar... Un grupo así. Hoy no se podía leer mi estado de WhatsApp. No sé por qué. ¿Quién? Ahí. Me decía cero, un leídoso. Mira, se craqueló lo que le hice de arriba de otra cosa. ¿A cuál se lo mandé? Difusión A. Ahí, ve. ¿Qué? Entonces, a este se lo tengo que... Ay, no veo el móvil. ¿Dónde está el móvil? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no doy la vuelta, no? No, no pasa. Muy bien. Ahí no veo el mouse. Bien, bien. ¿Y el pésterá? ¿Ya estamos con todo listo? Le estoy dando acá a basecita blanca, estamos reciclando la tapa de una caja. Que quedó en algún momento inconclusa. Para este agüita, una cucharita de plástico. Ay, ¿dónde dejé una cucharita de plástico que yo traí en la mano? No sé, si no sabés vos. Por ahí la debo haber dejado. Una cucharita de plástico. No lo sé. Marcia D'Amelio, Juan Carlos Vaca Espinosa. Juancito, ¿me traes una cucharita de plástico del primer cajón? Ya la traje, pero no sé dónde la... Hay unas transparentes. Hola, Angelita. Hola, Juancito. Está el telespectador, Juancito. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos que falta menos para que nos veamos, eh. ¿Cuántos días llevamos? ¿Alguien lleva la cuenta? Aparte de los del noticiero. 26. ¡26! Un montón. Que aguante, eh. Nos felicitamos a todos. Y entre todos, felicitémonos. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vos me podés poner la otra cosa? A ver si alguien está ahí sumándose. Que yo lo puedo saludar. ¿Franchi? ¿Otra pantalla? Ay, el Franchi no me ha dejado. Sí, alguien está ahí. Listo. Ahí. Bueno. ¡Eh, Marielucci! ¿Hiciste huevos de páscoa, Marielucci? ¿Qué está haciendo? ¿Está tomando mate? Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Gladita desde San Martín. ¡Hola, hermosa! ¿Viste? Un equipazo. ¿No hiciste huevos de páscoa, Marielita? ¿Qué te agarró? ¿La pachorra, cocinera? Bueno, está bien. ¿Qué compren un huevo de páscoa? ¿Una vez? ¡Una vez! Claro, pobre Mariela. Se hace siempre 5.000 huevos de páscoa. ¡Hola, Betty! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Sí, sí, sé que sos la pique. Tenemos nuestros códigos, nosotras. Ultra secretos. ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? Se escucha mejor. Bueno, muy bien. Muy bien. Hoy vamos a hacer esto. Y ya... Bueno, a algunas le fui mandando. A otras todavía no logro armar las listas de difusión. Estoy un poco atrasada. Con el trabajo cibernético. Esa me podrías acercar un poquito. Para que se vean mejor los colores. Bueno, entonces, si te prendés recién. ¡Hola, Steffi! Muñeca. Si te prendés recién, si no tuviste atenta a los materiales que publiqué, vamos a reciclar. Yo, mirá, voy a reciclar la tapa de una cama. ¿Sí? Puede ser un bastidor. Puede ser lo que a vos te parezca. Lo podés hacer en una majona de vidrio. Lo podés hacer en lo que quieras. ¿Sí? En este caso yo lo hice en un bastidorcito que tenía acá. Y usé colores. Te voy recordando por si te prendés recién y querés usar los colores. Rojo. Puede ser rojo de cambio. Puede ser rojo malvón. Un acrílico rojo. Acrílico coral o durazno. O rosado. Según las marcas a veces son muy similares. Coral mejor. Que mirá, el rojo lo usé acá, el coral lo usé acá. ¿Viste? Que son más naranjitas, digamos. Magenta. Acá. Violeta. O puede ser magenta primario que es más violáceo o morado. ¿Sí? Un rosa bebé. Un rosa pastel bien clarito. Que es uno que está puesto por acá. Que parece, se parece al blanco, pero es más rosadito. Que sería este, mirá. Así. Bien clarito. Te los muestro. Rojo. Rosa. Durazno. Este ves que es de otra marca que se llama rosado. Pero parece bastante, está entre el durazno y el coral. Está como ahí, que lo encontré hoy en mi cajita. Pero nos sirve igual. Magenta. Te los dejo. Violeta. Si tenés lila pastel, lila pastel. Y si no, se con blanco y violeta, lila. Y un par de verdes. Un verde más manzana. Y un verde más oscuro. ¿Sí? Bueno, lo que haya. Vamos usando lo que hay. El rojo carmesí también te sirve. El rojo cereza también te sirve. El borravino también. Para que armas oscuras, pero también te sirve. ¿Sí? Bueno. A ver. A ver, a ver. ¿Qué pasa con mis muchachas? Están siesteras, eh. ¿Cómo nos mata esto de la cuarentena el cambio de horario? Terrible. ¿No es una cita de agua? Eh, bueno. Y esto que está acá, que tengo acá, mientras se suman las que están faltando. Tengo de vidrio y de plástico. Un vasito de vidrio con agua. Ah, acá. Este, es lo que vamos a hacer el sábado. ¿Sí? Tenemos dos propuestas. Son dos entablonados de MDF. Súper lindos. Uno está usado de una forma, con este travesaño horizontal, y el otro, los travesaños quedaron del otro lado. ¿Sí? Eh, la idea, como un portamaceta, puede ser decorativo o podés usarlo y sacar la macetita adentro y regarla afuera para que te dure mucho más. Esto es una macetita del cocho cerámico. En este caso, esta tiene craquelado hecho abajo y tiene apliques de láser. Ya enseguida te la muestro más de cerca y tiene los dos pitutitos para colgar acá de madera. Y en este caso, tiene todo un trabajo de decapado con stencil, que podés usar vos el stencil que quieras. Y si no me decís, si buscamos stencil que te guste, en este caso les va a incluir, en vez de los apliques de láser, les va a incluir las guardas con pintura 3D, que yo ya las voy a tener preparadas. Enseguida te muestro todo. Estos yujitos artificiales de pecera, vos los reemplazás por lo que busquieras, florcitas naturales, un buque bonito de flores artificiales y también tienen los dos pitutitos acá para colgar. ¿Sí? Bueno, enseguida conversamos de eso que es lo que vamos a hacer. Hola, Ami. Hola Lili, hola Anto, hola Norita. Bienvenidas. Bueno, gracias por estar del otro lado, a cuidarse, a quedarse en casita y a pintar. Vamos a usar el material que hay en casa, vamos a hacer cosas lindas, ¿sí? Guay, chica, está fría. Bueno, ¿ya tenés todo listo? Te sigo a decir, restauro un cuadro que tenía, dale, métele. Les decía recién, yo estoy reciclando acá una tapa de una caja y este es un bastidor. Bueno, genial. Ah, la encontraste en la cucharita. ¿Qué vamos a usar para hacer este trabajo? Te cuento, un pincel angular o chato, el que tengas, un angular o un chato. Vamos a usar el pincel de poncear que le he sacado el jugo como nunca en la vida en estos 26 días. Vamos a usar una cucharita plástica o una de café de acero inoxidable, yo digo porque se ensucia. Pero así, una cucharita común. Esto va a depender del tamaño del soporte que elijas. Si lo haces más chiquito, buscas una cucharita más pequeñita, ¿sí? Y dos cotonetes. Re fácil. No me digas que no tenés. Si no tenés cotonete, un palito. De los palitos de sushi. Así que sea gordito abajo, no sirve igual. ¿Vale? ¿Qué? Bueno. ¿Qué es si, Franchi, arrancamos? ¿Te gustó? Hola, Sandrita. ¿Te gustó, Norita? Bueno, reciclar. Viste que a veces uno hace trabajos que hace mucho tiempo que los tenés hechos en casa o que quedaron inconclusos como esta caja y no lo terminaste en su momento. Bueno, venga. A reciclar. Y le cambiamos la cara y le ponemos color. Quiero que te fijes, a ver si de costadito yo traté de sacar una foto, que quedan con relieve las flores. ¿Maso? ¿No se ve mucho? Bueno, queda con relieve, ¿sí? Hola, Gladucci. Hoy ya estuvimos proyectando nuestra clase de mañana. Vamos con esos peces, ¿eh? Hola, Jessy. Preciosa. Bienvenida. Qué lindo que te sumes. Bueno, de paso yo les recuerdo a las que se suman hoy por primera vez, como Betty y Jessy y alguna más que tal vez esté en otra oportunidad o ya se han sumado y yo no las saludé. Las clases quedan en el canal de YouTube. O sea, que las podés ver y rever en el horario que quieras, las veces que necesites. Y hay varias clases ya de todos estos días de cuarentena. Hemos hecho varias cosas lindas, interesantes, así que pegarle una mirada, dale me gusta al video que te guste, suscríbete al canal. Bueno, ¿qué más tengo que decir, Franchuli? La campanita. Y te recuerdo, estamos dentro de este sistema de la cuarentena. Desde este lunes estamos pudiendo hacer delivery con tranquilidad, con un permiso de circulación. Así que quédate en casa, me mandás los materiales que precises por WhatsApp y coordinamos y te los entregamos ahí en tu casa, ¿sí? Me escribís a mi número, ¿ok? Bueno, para que no tenga mi número. Hola, Nadie. Qué lindo ese trabajo que hiciste de puntillismo, Nadie. Muy lindo, hay que cambiarle los números para que se vea más legible. ¿Viví? Hola, Ami. Bueno, a ver, ¿viste? ¿Viste lo que vamos a hacer, Nadita? ¿Viste? Mirá. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y ya arrancamos, ¿vale? Bien. Vamos a empezar. Una bandejita o el cartoncito de leche. Mirá, el cartoncito de leche lo reciclas. ¿Viste que adentro es de aluminio? Bueno, hay que reciclar porque no se puede estar con el tergopora full ahí. Contaminamos mucho. Reciclen, chicas, reciclen. Empezamos. Vamos a poner colores. Rojo. Te los canto de vuelta y si no tenés material hoy, anotás. Cuaderno. Lápiz y cuaderno. Hojita de papel y vas a anotar. Entonces, ponemos rojo. Vas a poner magenta. Estos ya están en las últimas, ¿te ves? No te hay que pedir material, a rutina. Ahí, violeta. Y fíjate que lo que vamos a hacer es trabajar tres valores de un mismo tono, ¿sí? Para las que suelen ir a clase, vemos un poquito de esto en clase, de teoría del color. De cada uno de estos tonos, que son los que yo usé para las flores, vamos a usar el mismo tono dos valores más cerquita del blanco, para que vos me interpretes. ¿Sí? Entonces, para el violeta vamos a usar un lila. Para el magenta vamos a usar un rosa. Este es el rosa bebé, o un rosa bien pastel. Para el rojo vamos a usar el coral. Si no es coral, durazno. ¿Vale? Si no es durazno, el rosado, pero este rosado, que es parecido a durazno. Mirá. Son de la misma gama. Muy bien. Y blanco. Vamos a usar blanco. Entonces, el blanco va a ser común a estas tres duplas, que este no sé por qué lo puse y lo debería haber puesto abajo. Entonces, rojo, coral, magenta, rosa bebé o rosa pastel, violeta, lila y blanco. El blanco va a ser el color común a estas tres grupos de colores. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Re fácil. Primero vamos a empezar por el verde. Que vamos a hacer el follaje que está en el fondo. Después, si me escribís, te mando unas fotitos. Algunas ya se las mandé. Gracias. Qué linda la Nori. Mirá. Dos verdes. Un verde oscuro. Puede ser un óxido de cromo. Fijate, un verde hoja. ¿Sí? Un verde inglés. Yo les nombro muchos colores, porque cada marca tiene su pariente cercano. Entonces, más o menos, para que vos te des cuenta. Un verde más manzana o más lima. Fíjate acá. Ahí te muestro. Estos son todos los colores que vamos a usar. A ver, ¿no los tenés todos? Variamos menos la cantidad de colores en las flores. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, rojo, coral, rosa bebé o rosa pastel, magenta, violeta, lila, blanco y verde. Un verde óxido de cromo. Un verde más lima. Y este puede ser un más manzana. ¿Sí? Yo estoy usando los que tengo abiertos, chicas. ¿Listo? ¿Arrancamos? Fijate que yo a esto le hice un fondo. Un fondo que tiene, que se denomina rayé. Donde, usé del color magenta, que es el color, uno de los colores que están en las flores, usé uno de esos colores de las flores para hacer mi fondo. Si a vos no te gusta tan colorido, lo podés hacer liso. ¿Sí? Ahora, es lo que hice acá con magenta y blanco. ¿Sí? Entonces, pinceleta, pinceleta anchita, pinceleta común para dar fondo. Y vamos a empezar acá. Mirá. Acrílico blanco, base, si tenés base, base. Y vas a poner la pincelada de base blanca primero. Con el lila más claro, ahí, inmediatamente al lado de donde pusiste el blanco, y con el blanco húmedo, vas haciendo los matices. Fijate. Ahora voy a poner el oscuro. Con el oscuro, guarda, porque justamente, como es oscuro, invade un poco más. Pero al estar trabajándolos todos en fresco, húmedos, fíjate que solito se van haciendo los matices. Si quiero más oscurito ahí un poquito, pues vuelvo sobre la pintura húmeda. Porque si esto se secó y vos haces eso que acabo de hacer yo, posiblemente se manche. Dale. Mirá. Entonces, por partes más oscuras. Y dale, animate, porque en verdad vas a ver que es re fácil. Re, re fácil. Para las que no están recibiendo información, que me escribieron un par, que qué pasaba que no les llegaban las novedades. Chicas, dice Lio, la semana pasada. Eliminé el WhatsApp. Consecuentemente con eso, no sé qué apreté y eliminé todas las listas de difusión que tenía. Entonces, solo he podido armar una parte. Ya las voy a rearmar a todas y les voy a mandar los enlaces para que vean los videos y todo lo demás. ¿Sí? Como venían recibiendo. ¿Te das cuenta? Mirá. Fíjate. Terminamos. Vamos que es rápido esto. Esta técnica se llama rayé. Es una de las tantas técnicas que se utilizan para dar fondos. Incluso es muy útil para cuando querés hacer paisajes, cielos, ¿sí? Con matices. Porque mirá, si lo ves así, ves que tranquilamente vos podés ir armando los cielos. ¿Ves ahí? Y así me si se entiende. ¿Captamos? ¿Captamos o no captamos? ¿Se sumó alguien más que no te esté viendo? Hay algunas que no pueden saludar. Después me llegan los saluditos al WhatsApp. Porque, bueno, Francis le explicó el otro día. A veces apretamos sin querer y ocultamos los... Donde podemos escribir los mensajes. Bueno. Hola, Marti. Hola, Marti, que estuviste de cumpleaños, mi amor. Feliz cumpleaños a ti. Unos cumpleaños distintos estos, ¿no? Betty y Marti, que estuvieron de cumple. Hola, Ceci. Ceci, ¿cómo va? Bienvenida. Bueno, ahí. Ahí se van sumando algunas. Y ahí, le damos derechito. Yo voy a dejar estas esquinitas un poco más oscuras para que enmarquen todo el trabajo. Esta es la tapa de una caja. Reciclate algo. Reciclate alguna cosa en casa. Y practica la técnica porque es re fácil. Vas a ver. Vas a ver, vas a ver que yo no te miento. Mirá. Ahí. Como está el húmedo, viste, que se matiza súper fácil. Terminamos este lado. Y después vos me pintás bien bonitas las orillas, ¿eh? No me dejes las orillitas sin pintar. Bien, pero, viejito. Yo acá le meto rápido, viste, porque... Después hay que... Me siento y retoco y termino. Y toda la historia. Bueno. ¡Patri! ¡Hola, Patri! ¡Hola, Bella! Que esta semana todavía no nos conectamos. ¿Cómo andamos? La Vivi. Dice que le hiciste un craquelado en las orillas. Te cuento. ¿Cuál Vivi dice que acá? La Vivi. La Vivi. Ah, la Nuñez. Ah. No, amiga. Esto era una etapa. Yo te cuento, mira. En mis múltiples exploraciones, antes que saliera la base maravillosa de Purin de Terna. Yo exploré Purin. No sé, te puedo decir que mezclé de todo. Y esta caja hice una guarda acá, porque acá lleva otro trabajo, Viri, Viri. Bueno, cuestión que... No sé por qué nunca la terminé. Y ahora, está con Purin, te voy a decir, hace más de dos años. Y vos sabés mucho más. Y vos sabés qué? Se craqueló recién. Que le di. ¿Por qué? Porque como en el Purin usás silicona, estimo que debe ser eso. El craquelado de la orilla. Esa es una anécdota, Norita. Es lo que contaba. Tenía un Purin esto hecho antes. Y... Y bueno, como es una pintura donde usé silicona, que es como el aceite, parece que me craqueló. Bueno, veremos qué sale, qué queda después. Después les cuento y se las muestro terminado. Vamos acá. Ahí ya tenés el fondo. ¿Encuentro a las chicas que no pueden comentar? Sí, contáles. ¿Cómo sería? Dale. Ay, me encanta que estén ahí. Somos 20. Somos 20. Me emociona. Queremos que acompañarnos en estos momentos de encierro. No pierdan la calma, por favor. Miren. A ver que enfoque un poco ahí. Nosotros cuando entramos al vivo, el chat se nos despliega automáticamente. Entonces, esto siempre y cuando estemos usando un celular. Nosotros acá tenemos un mensajito como un globito. Si nosotros apretamos, el chat desaparece. ¿Vieron? ¿Vieron? Si nosotros volvemos a apretar en el globito, el chat vuelve a aparecer y ahí pueden escribir tranquilamente. Esto siempre y cuando estén desde un celular. En la computadora, el chat va a aparecer en el lado derecho. Hola, Betty. Y, bueno, no digo el nombre que no te gusta. No pasa nada. ¿Cómo va, Betita? ¿Todo bien? Me traje un montón de stencils para acá. Después te escribo, ¿viste? No me olvido de vos. Si no pueden abrir el chat, tienen que cerrar el vivo y volver a abrirlo. Cerrás el video y lo volvés a abrir y ahí yo sigo acá. No me voy. Bueno, mirá. Ahí. El centro ya lo tenemos sequito. Va a estar un poquito más húmedo en las orillitas, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un poquito de follaje. Bueno, a ver. Follaje. Oscuro. Verde oscuro. Y un pincel chatito o angular. Acá les quiero ver cuando no practican las pinceladas básicas cuando la señora les dice. Mirá. ¿Qué vamos a hacer? Mirá. Vamos a apoyar. Ahí. Y deslizás. Simplemente así yo hice... ¿Dónde está mi cuadrito? ¿Verdad, hijo? No. Porque me molesta. No, préstame que les muestro. No seas malo. Mirá. Así, con esto que estoy haciendo, te estoy explicando esta parte. Las hojitas. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, voy a ir de vuelta. Pincel angular o chato, el que tengas. Tratá de que esté lindo. Me refiero a la forma, que no estoy todo desplumado. ¿Sí? Entonces, mirá. Vos te apoyás, lo acostás un toquecito y hacés la hojita. Vos decime, Franci, si se ve bien. Te apoyás, lo acostás un toquecito y deslizás. Esa es la sombra. No, se ve. Bueno, explícame cómo me pongo entonces. A ver. Ahí. Sí, sí se ve. Mirá. A ver ahí. Te apoyás, te deslizás un toquecito y armás la hojita. Entonces, vas a hacer así, unas cuantas hojitas como despeinadas. Y vas a hacer otras, si querés, ahí mismo, o superpuestas, o alternadas, o intercaladas, del verdecito más clarito. Fácil, mirá. Te apoyás y bajás. Mirá acá. Te apoyás y bajás. Decime dónde muestro. Acá. Te apoyás y bajás. El pincel, fíjate que va perpendicular. Entonces, te apoyás, deslizás y bajás. Cuando vos vayas llegando hasta abajo, soltás. Sí, claro. Vas haciendo así como una coronita. Rodeando. Yo te mando una foto después. Haceme acordar. Rodeando. Betty, Betty, sos mi alumna. A ver. Ahí. Vamos acá. Mirame. Ahí y ahí. ¿Sí? Si venís de allá para acá, te hace más la forma del hojita del otro lado. ¿Capillo? ¿Se va entendiendo? Entonces, ahí vas a hacer como, digamos, un contornito de contención. ¿Viste? Bien. Bueno, Betty, no pasa nada. Ahí. Hacés unas más sueltitas. Fíjate que es fácil y que es sueltito, que no hay un diagrama, no hay un dibujo previo. Esto te lo da la facilidad de trabajar pinceladas básicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguiste? Vamos acá. Esperá que he perdido el pincel. El pincel de ponciar o un pincel de cerdita dura, como el que usamos el otro día en el efecto piedra. Mirá. Así. Son de esos de cerda blanca, tipo la cerda de los de pintor. Bueno. Pero en este caso yo voy a usar un angular. ¿Y qué vas a hacer? Tocás en los dos colores. Y vas a hacer, acá, intercaladitos, mirá, así, un ponciadito. ¿Cuál es la idea? Simular follaje. Entonces, entra en medio de las hojitas o alrededor. ¿Te gusta? Sí, sí, sale. Sale, sale. Practicas en papel. Quiero ver que me muestran las prácticas en papel. Porque cuando practicas en papel, una y otra vez, la manito se ablanda. Dale, anímate, que es fácil. Entonces, ahí vas dando la vuelta. Haciendo unos yuyitos. Ahora te los voy a mostrar en el cuadrito original. Miren. Mirá. Serían estos yuyitos que vos ves acá. Ese follaje que aparece ahí, desdibujo un poquito. Dale, ya te lo mando. Yo te mando. Vos tenés tranquila. Yo les mando después ahí unas fotitos donde hice, hice una fotito de esto. ¿Sí? Entonces, vas a tocar apenitas en el blanco. Lo descargas en la misma bandejita. Y solo en algunos lugares, vas a hacer así unos toquecitos blancos. Que como el blanco se va a entremezclar un poquito con tus colores, te genera visualmente otros verdes. ¿Sí? Fíjate que yo no lo lavé al pincel. Dejé el color verde que yo ya tenía. Entonces, mi blanquito se mezcla. Un poquito. Qué linda tarde, ¿verdad? Agradable está la temperatura, está hermoso. Bueno. Listo. No más follaje. ¿Vale? Vamos con las flores. Pincel al agua. Vamos a enjuagarlo. Mejor nos va a sacar de acá para que no se arruinen. Y seguimos. Vamos acá. Vamos con las flores. Y yo te pedí entre los materiales una cucharita plástica. ¿Qué cucharita plástica la que tengas? Si no tenés de plástico, yo digo esta porque si se enmadurna y se ensucia, la tiro. Si no, una de café pequeña. ¿Sí? Bien. Y vamos a empezar a hacer las florcitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algunas de las rojas que vos ves acá. Y las vamos como a alternar. Después vamos a ir rellenando. Entonces, el tamaño de la flor va a depender de tu soporte. Y de la cantidad de flores que quieras hacer. Entonces, así, mirá. Con la parte de abajo de la cucharita, yo te podría hacer hacer esto con espátula. Pero muchas no tienen espátula. Entonces, lo vamos a hacer así. Con una cucharita. Vas a tomar el rojo. El rojo que hayas tenido en casa. La parte de abajo nada más. Ahí. Y vas a venir acá al cuadrito y vas a hacer un circulito a mano. Fíjate. Te muestro. Las vamos a hacer así como una tría. Ah, hay más luch. Puso más luch el frán. Entonces, así. Vas a como describir un circulito. ¿Vamos? Te vuelvo a mostrar. Ahí. Te muestro otra vez acá. Entonces, fíjate que la pinturita. Este grumito no me gusta. No me simpatices. Como si describieras un circulito. Simplemente eso. ¿Estamos? Ahora nos vamos a ir al color coral. Ahí. Y lo vas a poner ahí mismo. Y haces lo mismo. Decime que no es fácil. Al coral. Ahora, sí. Que se nota más de eso. Ajá. Ahora sí, la limpias un toque. La limpias un toque a la cucharita. Y con el rosa bebé o el rosa pastel. Le haces un pin. Ahí al medio. ¡Tarán! Cotonete. O isopito. Y te voy a sugerir que lo humedezcas un poquito el cotonete. Porque si no, se nos empieza a despeluchar el algodoncito. Entonces, lo humedecés. Le sacas el exceso de agua. ¡Hola, Susy! ¿Está alerto? Bueno, ya. De a poco. Igual la clase queda ahí. Entonces, lo humedecés. ¿Y qué vas a hacer? Mírame. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Ahí va. Contame si no era fácil. Dale, no se afloja. Vamos. Ponete las pilas. Vamos a hacer otra. Limpiamos la cucharita. Y te venís acá. No, ¿qué estoy haciendo? Bueno, sí. Vamos a hacer una al revés. Vamos a poner el claro abajo. Vamos a poner magenta. Y vamos a poner blanquito. Estuvo. Humedecés el hisopo. Para que no se desllene de pelucita el cuadro. Lo humedecés. Con el hisopo húmedo. Decime ahí, Franchi. Sí. Con el hisopo húmedo. Desde el centro. ¿Te gustó? Contame si te gustó. La Ceci te encanta, divina. ¿Viste, Vivi? Amigacha. Qué fácil. Vamos de vuelta. Magenta. Lo voy a poner ahí. Yo no limpio mucho la cuchara porque me gusta que los colores vayan y vengan. Digamos, el color que uso en un lugar esté en otra flor. Entonces, magenta. Y fíjate que ya le quedó un detalle ahí del rosado. Le vamos a poner un poco del lila, mirá. Y le vamos a poner un poco del blanco. Otro hisopito. Lo humedezco, saco el exceso. Y te venís ahí, mirá. Excepto que la rosa sean de los mismos colores, el hisopo cambia. La parte del hisopo cambia. O lo limpiás. Lo limpiás y no pasa nada. Yo porque el otro me quedó emmadurnado. Vamos acá. Vamos a limpiar la cuchara y volvemos de vuelta. Volvemos, de vuelta no. Volvemos. Oh, de vuelta a ningún lado. A ver. Habla bien, habla. Habla bien, habla bien. Bueno. Dale. Necesito que me muestren porque me encanta ver que se animan. Vamos acá. Vamos a poner violeta. Mirá. La vamos a hacer más grande esta. ¿Sí? Violeta. ¿Qué querés que pongamos? Vamos a poner magenta. Pongamos magenta. Ahí. Y vamos a poner, poner, poner rosa bebé. Listo. Puse. Estoy usando un cotonete usado. Pero lo limpié un poquito acá en la servilletita. Y ahí, le mandas fruta. ¿Te gustó? Mirá. Eso quiero que veas que quedan con volumen. No me enfocas. Genial, señor Dana. Me parece fantástica tu idea. Me parece fantástica tu idea. Vamos. Dale que hacemos las flores que faltan. Viste que era rápido y que era fácil. Que vos nomás, que vos nomás, te hacés la vagoneta. Mirá. Ponés ahí, con la cuchara. El durazno. No me enfocas. El rosa. No me enfocas. ¿Me enfocas? Ahí. ¿Lo dejo? No me enfocas. ¿Por? Sí. Miren que el productor me dice no enfoca. Díganme si ven bien. A ver. Yo sigo. Voy a enjuagar el hisopo. Y ahí. Veníte más adelante. Me vengo más adelante. ¿Cómo no? No, no, no. Ya ve bien. Mirá. Y si querés, y si te animás, con el mismo hisopo, le marcas unos pétalos. Fíjate. ¿Sara la cámara que está el yuye? No creo. No creo. No, porque estaba enfocando hasta recién. ¿Y qué será? Sí. No le gustaron ni flores a tu teléfono. Seguro. Ahí. Con blanco. ¿Será que está muy caliente? Mmm. ¿Querés que nos desconectemos? No. Fíjate. Si te gusta la idea, lo despeinas un poco y le haces como unos petalitos con el hisopo. Fíjate ahí. Me gustó. Me gustó. Voy a hacer una en blanco. A ver. La imagen se va a conocer dos segundos. A ver mi productor. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Vamos a hacer dos blanquitas acá. Ya estás de vuelta, me parece. ¿Te mejoró? Bueno, ahí. Blanco. ¿Sí? Vamos a hacer rosa. Dígame si está mejor la calidad de la imagen o si es medio borrosa. Blanco, rosa. Yo por lo menos la veo borrosa. El Francis no tiene a quién salir, ¿viste? Bastante meticuloso. Bueno, y acá. El rojo. Al revés. En esta pongo los claritos primero y el rojo al final. ¿Sí? ¡Hola, Lidy! ¡Hola, Belu! Bueno, bueno. Se van sumando. La siesta las atrapó. Las atrapó la siesta. Mirá. Se ve bien, se ve genial. Viste, Franchi. Capaz que nos pasa como cuando vos editás que viste que no vemos bien el video y después sale perfecto. Y esto que yo te cuento de hacer lo siguiente, que podés como desdibujarla la florcita o agregarle, si te animás, petalitos. ¿Viste? Vamos a hacer una chiquita acá y nos vamos a terminar el follaje porque esto es re súper fácil. Quiero que practiques. ¿Capish? A mí la mezcolacha así de colores igual me encanta. Ponemos ahí. Porque te sorprendés con los colores que salen. Ahí. Voy. Ya lo enjuagué. Lo mojé un poquito, lo enjuagué. Y voy a hacer acá. Chingue, 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 chingue. Genial. Voy a redibujar esta. Ahí está. Y ahora sí. El pincel de poncear lo enjuago, le saco todo el verde que tenía. Para las que se sumaron recién, pincel de poncear así. Sí, se veía fuera del foco. Es que se ve feo. ¿Pero se ve fuera del foco? Sí. ¿Pero se sigue viendo así? Sí, así se ve. Pero dicen que se ve bien. Bueno, no sabemos si somos... Dice que se ve genial, Francine. Sí, es cierto. Hola, Caro. Hola, bonita. Bueno, entonces, con los mismos colores, con los mismos colores, vas a hacer un ponceadito de florcitas y vas metiéndote en los huequitos y vas simulando un follaje. ¿Sí? 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 y vamos haciendo ahí unas florcitas. fíjate ¿viste? entonces quiero magenta vamos a sacar de acá color en la servilletita donde vas limpiando también puedes sacar color porque lo que necesitas acá es mínimo, te cuento así que no desperdicies entonces ahí ¿cuál es la idea? ir llenando también un poco esos huecos que ahora te explico lo que vas a hacer con el verde decime que no estuvo fácil hoy la clase re fácil ¿vió ese ruido? fue mi teléfono fue el teléfono de Francisco hace un montón de ruidos estrenos chicas parece que va a salir un un robote ahí adentro ¿te gustó? contame mira entonces que vas a hacer ahora viste que nos quedan acá yo te lo voy a marcar con un palín nos quedan acá unos huecos ¿sí? yo porque ahora estoy haciendo así rapidito entonces no le di muchas bolillas superponer como como debería pero con un pincel pequeñito tipo redondito redondito un pincel así tipo redondito con algún verde de los que usaste te va a seguir metiendo ahí entre medio de las flores con un verde más claro más oscuro casi aguadito no que se chorrea fíjate que no se resbala y se cae el color pero sí un poco más fluido de lo que viene en el envase y si querés cuando llegaste ahí lo poncias un toque ¿viste? mirá acá le vamos a poner como la floresta es violeta y es oscura le vamos a poner un verde más luminoso para que se despegue ¿de acuerdo? ¿por qué a quién le está pegando? a nadie mirá entonces ahí y después lo barnizas a esto con el barniz que tengas con el barniz que te guste a vos no hay un barniz mejor ni peor siempre la protección del barniz va a hacer que tu trabajo dure mucho más bueno ¿viste? ¿te gusta? está fácil ¿eh? vamos a hacer unas aguaditas más de color acá bueno quiero ver ¿eh? las que me dicen lo voy a hacer miren que después voy a leer los comentarios y me las anoto quiero que me muestren lo que hacen en serio que es súper fácil chiquillas lo que más tal vez les va a costar es hacer las hojitas pero acuérdense de mirar una y otra vez el videíto el pincel tiene que ser un pincel angular o chato ves que esté parejito que esté lindo ¿sí? y te voy a mostrar acá mirá la hojita para que veas que es de fácil mirá podés tocar uno o dos colores si querés que te salga matizada el pincel va a estar perpendicular a ver perpendicular deslizas hacia abajo y soltás cuando vos soltás voy a dar de vuelta mirá cuando vos vas perpendicular apoyás y cuando soltás tenés que soltar la presión levantar un poquito y soltar la presión eso es todo mirá y te vas a ir bien hacia el centro con el follaje o sea vas a salir con la hoja de acá para allá de acá para allá ¿sí? de afuera hacia adentro para que lo más gordito de la hoja te quede afuera y termines con la puntita ¿de acuerdo? ¿sí? ¿te gustó? super fácil después me pintás las orillitas me mandás fotos quiero ver cómo salió eso ¿ok? bueno el sábado nos vamos a volver a encontrar hoy fue una clase corta ¿cómo? ¿ya estás? yo ya estoy contame después si te gustó ¿qué te pareció? si sale si no sale practicá en papel las hojitas primero que queden con cuerpo las flores porque esa es la gracia del trabajo que nos queden como gorditas con cuerpo ¿sí? después si a vos te gusta acá en la orillita podés hacer un flotadito intensificar un poquito más bueno ya ves vos cómo vas terminando podés hacer terminar con un stencil podés terminar con lo que quieras acá podés poner unas letras unos números una transferencia en negro lo que vos quieras la idea era enseñarles esto que me pareció súper fácil que no es complejo en serio para nada elegite una linda paleta de color si te gustan otros tonos bueno puede ser amarillo naranja y rojo buscate una escala ¿sí? que se vea fácilmente la escala de color que vas a usar acordate que tenés que tener tres colores de una misma familia ¿sí? tres valores diferentes entonces uno oscuro uno intermedio y uno claro y también podés apelar si tenés solo dos al blanco el último es blanco con este y ya tenés el tercer color o usas el blanco como tú usas con los demás colores si usas los violetas suponte usas los violetas y el blanco ¿ves? bueno igual revete el video chusmejete todo haces una pequeña notación con el pincel rotación a ver perdóname yo leí cualquier cosa notación leí mira ahora que se arregló el frase me descompongo yo mira en realidad va ahí a ver si ahí lo ves vos perpendicular apoyás y cuando vas deslizando vas levantando la impresión que no enseguida hago unos en un videito cortitín y la que me lo pide se lo mando por por whatsapp y hago un video cortito en una hojita de papel para que lo vean bien porque a veces acá entre las luces los reflejos no se nota ¿ok? muy bien ¿qué tenías que decir Francis? hoy te recuerdo a las que se colgaron a un tiempo ratito del curso fantástico que estamos haciendo delivery de arte vos te quedas en casa yo te llevo lo que necesites me escribís por mensaje y te digo en qué momento te lo puedo llevar si son cosas que vos tengas que elegir te muestro y elegís preparamos el pedido y te llega ¿ok? bueno sí, sí les mando quédense tranquilos que se los mando ¿qué otra cosa? el sábado el sábado a las 5 nos vamos a volver a encontrar ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? alguno de estos dos trabajillos el que vos elijas ¿sí? o sea podés elegir uno o el otro porque básicamente las técnicas ya las fuimos dando en los videos entonces está bueno está fácil y yo te puedo decir me esperás con la base así y así ¿cuál es la idea? que te llegue como cuando hicimos el efecto piedra o como cuando hicimos la maceta que te llegue el kit de materiales entonces este es un entablonado que no me acuerdo la medida 30 por 50 si no me equivoco aproximadamente tiene una guarda aplicada acá y acá hecha con pintura 3D que lo vimos en una de las clases de texturas una maceta que es de bizcocho cerámico ahora te muestro todo en crudo para que veas y cuál es la idea de esto hacer un desgastado un avejentado con decapado en este trabajo acá ¿sí? un tipo óxido sobre y acá tiene unos esténciles apliques de esténciles que me podés mandar por video me decís Natita tengo este esténcil y yo te digo sí no no funca no funca lo vamos a poner acá no lo vamos a poner en ningún lado ese sí ese no elegimos juntas y armamos ¿de acuerdo? y la otra opción es esta la otra opción es esta los yuyitos son de pecera no digan nada pero eran los que había para mostrarles con yuyitos después le pones una plantita natural o una linda que tengas artificial en el caso de este los apliques esto que vos ves acá son de MDF son de cortecito láser por ahí dejé uno francismo pásamelo y también tenés los pitutitos este tiene un trabajo de craquelado ¿sí? y tiene también un avejentado bueno la verdad que es muy muy bonito los dos quedaron súper lindos la idea es hacer algo más vintage ¿por qué les gusta tanto lo vintage? bueno este un vintage a mi manera ya sacó entonces entonces tengame recta el producto perdón me voy a poner acá entonces a vos te va a llegar el entablonado que lo podemos usar de esta forma o de la otra ¿sí? con la media maceta de bizcocho cerámico que puede ser así con la guarda puede ser así gordita y chanchita o puede ser rectangular sin guarda yo sé que te va a gustar la verde porque es así pero no hay ¿ok? y con esto de los traslados estamos complicados entonces estas son las tres opciones de macetita que podés hacer ¿atita? ¿le podemos poner dos macetas? sí le podemos poner dos macetas esto sería bueno este no es justamente el que yo usé pero así son los apliques de láser que tiene la otra maceta y así te va a llegar a vos la guarda hecha con pintura 3D para que se lo apliques si te gusta la idea de la pintura 3D una para la maceta y una para el entablonado tenemos dos modelos para que después nos pongamos de acuerdo ¿de acuerdo? estas son las guardas que yo hice en la otra clase con pintura 3D que son gomosas que no se rompen que las podemos intervenir y pintar ¿sí? y los dos pitutitos que pueden ser estos o unos metálicos que te los muestro después para que pongas un portallaves cuelgues tus repasadores lo que te guste a ti ¿correcto? ¿sí? bueno la que les guste la idea quiera el kit después que comunique conmigo por privado o si no yo igual lo voy a subir con los costos con la opción de sin color con color bueno eso ya lo vamos viendo de acuerdo a las consultas de ustedes ¿ok? ¿me enfocás y me despido? yo bueno niñiras espero que se animen a hacer el trabajo acuérdense si necesitan una orientación con el tema del color de las flores de las rositas que hicimos hoy como sería el orden de los colores me escriben y se los explico les mando enseguida un paso a paso en una hojita de papel como hacer las hojitas con el pisar chato o el angular este y bueno estamos en contacto con lo que las pueda ser útiles me escriben estoy siempre de este lado tengan paciencia falta menos para que nos volvamos a ver nos demos besos y abrazos les mando un beso un abrazo grande a todas las que están ahí del otro lado que son todas artistas si hoy es el día del arte así que un beso grande para todas ustedes y nos vemos el sábado a las 17 por acá por el canal de youtube si gustan compartir el canal para que alguien más se suscriba ponganle un me gusta a los videos para que podamos hacer otro tipo de proyectos de más duración y otro tipo de cosas les mando un beso y un cariño grande a todas hasta el sábado y un beso y un beso Gracias.